Qué chistoso. Es que coincide. Todos los que se han metido aquí se han ido. Todos. Primero fue... Y aquí. Pero nadie se siente indispensable. Yo no estoy diciendo que tú, Pati. No, yo tampoco estoy diciendo que lo dices por beat. Después fue... Osma. Osma. Y conmigo. Y conmigo, claro. Te alejas y por eso estás nominada. Porque tú misma lo estás diciendo. Y después Rey, que todo el principio. Yo la necesito, ahorita ya quiero guerra. Guerra contra la Pati. Pero ve qué chistoso, ¿no? Diciéndome a mí porque yo... Porque estábamos agarrando, no yo, sino nosotros, todos los... Pues para todos al final. Ay, Samira, te están viendo y ahí van a saber quién es la que... Cariño, pero si acabas de abrirte otro, es el quinto que te abre. Todos los seres humanos debemos tener mucho cuidado de lo que decimos y hacemos. Porque si no nos... Si no hay conciencia, es bien fácil ir diciendo de los demás todo lo que uno va haciendo de uno. Pues al escuchar lo que está diciendo Pati y cómo la casa lo está tomando, porque también lo han visto. Samira, ¿te arrepientes de haberte metido con Pati y de haber tenido esa situación? No me arrepiento de absolutamente nada. Y eso es lo que me caracteriza, ser una persona real. Hay una cosa que yo tengo de Pati que no la llegué a leer. Pati está todo el... A lo mejor me cae lo que me vaya a caer, pero no me la puedo guardar. Está todo el rato victimizándose. Todo el rato diciendo, ¿puedo comer eso? ¿Eso lo puedo agarrar? No, eso no lo voy a comer. O sea, todo el tiempo es una constante pescadilla que se muerde la cola. Todo el rato insistiendo en lo mismo y haciéndose como que... Esto sí, esto no, esto quizás, esto a lo mejor, esto tal vez... Eso es lo que yo he vivido, eso es lo que yo he visto y voy a seguir hasta el final así y nadie me va a quitar mi pensamiento. Lo tengo clarísimo. Y no me arrepiento de nada. Bueno, la verdad es que dentro de la casa, como están viendo estas cosas, también puede ser que esto libre a Pati de varias semanas de nominaciones. Si no me quiero...